En este momento se está llevando a cabo una reunión bastante importante y tensa entre comerciantes y empresarios del primer cuadro de la ciudad y la autoridad municipal así también como con directivos de Ferromex. Esto es para dar a conocer cómo será el proyecto que va a darle viabilidad al primer cuadro de la ciudad sobre todo con la creación del túnel. La rampa de bajada inicia en la calle Lerdo, ya lo habíamos platicado anteriormente y así se lo dijeron hace unos instantes a los mismos comerciantes y empresarios. Y va a concluir este túnel pasando lo que es la antigua presidencia municipal. En esta reunión pues ahí están desahogando las dudas que tienen tanto los comerciantes sobre todo porque ya se acercan algunas fechas importantes y refieren que todos estos trabajos van a complicar demasiado las ventas en el centro. Pero también se preguntaban ellos, bueno, ustedes tienen un proyecto bastante viable pero no lo sabemos. Es por ello que se dieron cita desde las 10 y media de la mañana y hasta esta hora no salen, amigos. Entonces, otra de las dudas era, ¿qué va a pasar con la gente que va a utilizar la avenida Juárez para incorporarse al Paso Texas, tomar el Pente Paso del Norte? Bueno, se les explicaba ahí ya en algunas láminas cómo se va a crear un brazo especial sobre la avenida 16 de septiembre, un brazo que da vuelta en la avenida Juárez el cual será única y exclusivamente para las filas, enormes filas que se esperan para los próximos días con la gente que va rumbo al Paso Texas. La sesión aún no termina, sin embargo la autoridad en voz de Vicente López asegura que van a, están explicándoles cómo no va a ser posible que se les vea afectado sin embargo, pues surgen otras voces cuando dicen que este túnel únicamente beneficia a concesioneros de Fermex y también a las empresas ferrocarrileras en el estado de Texas. Aún siguen en esta situación, esperaremos un minuto más a ver a qué conclusión llegan pero el asunto está en que van a estar satisfechos porque recuerden ustedes que ya el gobierno del estado de la federación aprobó esta obra la cual iniciará en los próximos 15 meses. Oye, José, ¿quién estuvo por parte de la autoridad en esta reunión? Estuvo Vicente López, quien es el director de desarrollo urbano del municipio y también el presidente del Instituto Municipal de Investigación y Planación estuvieron directivos de Fermex y también por parte de los comerciantes empresarios de la Manzana 14, el señor Quierpollón, quien es el propietario también del Café Central donde se están levantando todavía las firmas para evitar esta demolición y esta obra que viene a darle viabilidad, según mencionaron ahí, mejoría y viabilidad al primer cuadro de la ciudad, Aarón.